Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 5 mil recolecciones en mínimo de 4 horas, así que comenta tu video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso si me interesa eh. Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, amigos el día de hoy a caber lo que sería la recarga día del niño que estaría disponible a partir del día de hoy 30 de abril hasta el día 2 de mayo en el cual por recargar un total de 500 diamantes estaríamos recibiendo el personaje Skyler, también estaríamos recibiendo lo que sería la caja de luz o caja de muerte relacionado lo que sería el personaje Skyler y también lo que sería el paquete de lujo o el traje del nuevo personaje Skyler incluyendo un total de 1900 fragmentos de este nuevo personaje en caso que llegues a recargar 500 diamantes sin embargo si llegas a recargar solo un diamante pues estaría recibiendo el personaje totalmente gratis. De igual manera también llegó lo que sería el evento deseo de batalla que ya se los había subido ahora temprano, vamos a ver que llegó también llegó lo que sería el ala delta totalmente gratis el día de hoy solo por jugar una partida. De igual manera también llegó lo que serían estas recompensas 30 de estos fragmentos y también 4 tickets de la look royal de diamante incluyendo estas cajas que vamos a tener que realizar algunas misiones para poder obtenerlo totalmente gratis. Cabe resaltar que hasta el momento que me encuentro grabando este video no he podido hacer la recarga para poder obtener el personaje ya que pues estoy grabando a muy tempranas horas de la mañana y no he podido salir al centro para poder realizar esta recarga. Sin embargo el día de hoy venimos a analizar lo que sería el ala delta que estaría por aquí, bueno estas serían las misiones que ya he estado jugando temprano a ver por aquí tenemos lo que sería la recarga 10 del niño que ya se las había mencionado por cierto por aquí tenemos lo que sería la caja de luz o caja de muerte que se llama caja super estrella como pueden visualizar ahí. Tiene temática relacionado a lo que sería el nuevo personaje Skyler, de igual manera por aquí vamos a visualizar un rey de los niños que nos dice que vamos a tener que hacer un total de 3 bullas para poder obtener un total de 10 cajas de armas trueno explosivo de la mp40. De igual manera por aquí tenemos lo que sería ver déjeme ver si no me estoy equivocando el regalo día del niño en el cual solo por jugar una partida vas a obtener esta ala delta que ya hace unos días se los había mostrado sin embargo vamos a reclamarlo rápidamente por aquí vamos a equiparlo bueno si lo vamos a equiparte una vez sin embargo el día de hoy vengo a hacer una comparación ya que me estuvo surgiendo una duda dentro de mi cabeza. Y si amigos es que quisiera saber si colocándonos el ala delta y colocando lo que sería la nueva mascota bueno la mascota falco que por cierto la tengo en el nivel máximo como pueden visualizar vamos a subirla más por aquí como pueden visualizar ya la tenemos al nivel máximo a ver bueno ahí está el aspecto ya lo tenemos al nivel máximo vamos a darle en llamar. Cabe resaltar que este sería su habilidad en la cual pues como todos bien saben nos haría caer mucho más rápido sin embargo quiero hacer una comparación primero vamos a usar lo que sería el ala delta sin tener que equiparnos pues la mascota falco vamos a equipar lo que sería esta mascota del pingüino. Esa sería su habilidad que realiza hielos vamos a ir rápidamente lo que sería colección vamos a equiparnos el ala delta vamos a hacer una comparación si pues si la mascota falco esto caería más rápido o tendríamos que usar la mascota vamos a ir a una partida rápidamente y vamos a revisar la comparación en este momento. Cabe resaltar que yo hice esta pequeña comparación ya que quería ver en lo personal si pues el tener equipado lo que sería la mascota falco y no tenerle equipado iba a caer la misma velocidad lo que sería este nuevo objeto ya que pues en lo personal pensé que tendría como un nitro o alguna ventaja para darle mucho más velocidad a lo que sería este nuevo objeto. Sin embargo me di con la sorpresa de que como pueden visualizar caí mucho más rápido con la mascota falco porque pues es lógico tengo la mascota falco al nivel 7 de igual manera pues sin la mascota falco caí un poco mucho más tarde como pueden visualizarlo ya que pues no tenía equipado la mascota falco de igual manera mencionarles que pues prácticamente es como estar usando lo que sería el paracaídas junto con la tabla de surf. Sin embargo pues en esta ocasión estás usando el ala delta y no el paracaídas ni mucho menos la tabla de surf. Pues si wey no mames. Por otro lado por aquí también hice esta otra pequeña comparación en la cual comparé lo que sería pues el tener que usar el ala delta y en el otro lado el no tener que usarla o sea usar lo que sería el paracaídas junto con la tabla como pueden visualizar por ahí. Tenemos lo que sería estos dos objetos totalmente diferentes para mí lo personal realicé esto porque quería visualizar a ver si era mucho más rápido tener que caer con el objeto ala delta o era más rápido tener que caer con el paracaídas. Sin embargo me di con la sorpresa de que pues es prácticamente tener que usarla o no tener que usarla es lo mismo no sé ustedes háganme saber en los comentarios si prefieren usar lo que sería el ala delta o prefieren usar su tabla de surf junto con su paracaídas no sé háganme saber en los comentarios. Por otro lado quería recordarles que hoy es el último día del pase elite para que lo puedan reclamar y completar o resaltar que aún tenemos disponible lo que sería el evento ruleta de la suerte para que puedan conseguir su pase elite con el 90% de descuento o ya sea con solo 9 diamantes traten de comprarlo el día de hoy ya que hasta el día de hoy van a tener disponible lo que sería este pase elite por aquí les estoy mostrando lo que serían estas recompensas para que pues ustedes se animen a ver si lo van a comprar o no lo van a comprar. Ya que como les acabo de mencionar hoy es el último día para poder completarlo y poder reclamar todo este pase elite del mes de abril así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!